No te bajas, te lo pido De esta casa nuestra donde hemos vivido Qué nostalgia te puedes llevar Si de la ventana no vemos el mar Y afuera llora la ciudad tanta soledad Todo pasa, todo cansa Y uno se arrepiente de estar en su casa Y de pronto se asoma un rincón A mirar con lastima su corazón Y afuera llora la ciudad tanta soledad No te bajas, quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser Tantas charlas, tanta vida Tanto anochecer con olor a comida Son una eternidad familiar Que en un solo día no puede cambiar Y afuera llora la ciudad tanta soledad Estos muros, estas puertas no son de mentira Son el alma nuestra Barco quieto, morada interior Que viviendo hicimos igual que el amor Que viviendo hicimos igual que el amor Te lo creer Que ya estamos de vuelta de todo Que esa casa es nuestro modo de ser Música Venir montar, me huir matar C'est là que j'ai laissé moquer C'est là que j'ai bien retrouvé mon amas Tout ma flamme, tout mon bonheur C'est là que j'ai bien retrouvé mon amas Tout ma flamme, tout mon bonheur C'est là que j'ai bien retrouvé mon amas Música C'est là que j'ai bien retrouvé mon amas Tout ma flamme, tout mon bonheur C'est là que j'ai bien retrouvé mon amas 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 C'est là que j'ai bien retrouvé mon amas